Sesión virtual de la semana 2. En esta ocasión trataremos acerca de la función derivada. La derivada como función. Recordamos en el video anterior, se definió la derivada de f en a como el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a, todo eso entre h. Ahora, la función derivada consiste en obtener esta derivada en todos los x que pertenecen al dominio de f, siempre y cuando este límite que viene a ser la derivada exista. Formalizando más, la función derivada de f en el número x será denotada como f' de x y se va a definir como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h. Para todas las x en donde el límite exista. No se olviden que ese x está sobre todo en el dominio de f. Notaciones. La notación que hasta ahora hemos venido empleando es el de f' paréntesis de x para denotar a la derivada. Pero si tuviésemos también la representación de f mediante un y, observe que si deriva f se puede expresar también como la derivada de y, o sea como y''. Y de manera específica, si evaluamos la derivada en un número en particular, a, se simboliza como f' de a. Esas son notaciones dadas por Lagrange. Ahora, en las notaciones hechas por Leibniz están aquellas que en ciertas ocasiones es más conveniente emplearlas. ¿Cuándo es más conveniente emplearlas? Cuando hay la necesidad de ser específicos de la variable independiente con la cual se ha contado al momento de derivar. En la notación f de x, se está diciendo que x es la variable independiente, es por eso de que se le pone entre paréntesis dentro de f. Entonces al momento de derivar, para ser específicos con eso, se usa esta notación, d de f de x sobre d de x. Acá este denominador d de x está siendo específico, me dice de que se ha derivado considerando que x es la variable independiente. Se puede notar así, o también de una manera más reducida, como d de f sobre d de x. También me está indicando que x fue la variable independiente. O si f es representada también por y, se puede expresar como d de y sobre d de x. Y si lo vamos a evaluar en un número específico a, se colocará como d de f sobre d de x, barra, y como subíndice x igual a a. O sea, esto me va a decir de f, o sea, esto me va a decir de que deriva, y luego vas a evaluar en a. También, en el caso de f, también ser expresada por y, se representa como d de y sobre d de x, barra, subíndice x igual a a. También me está indicando que tienes que evaluar, en vez de x, colocar a, luego de haber derivado. La derivada se ha definido como un límite, cuando h tiende a cero. Ahora, recuerden que un límite existe, si y solo si sus límites laterales son iguales. Entonces, desagregando el límite de la derivada, se puede desagregar como límite cuando h tiende a cero por la derecha de este cociente, y también como límite cuando h tiende a cero por la izquierda de este cociente. Le ponemos nombre a cada uno de ellos. Al límite, cuando h tiende a cero, se le va a llamar derivada lateral por la derecha de a, y su símbolo va a ser f' subíndice más, para indicar que es por la derecha, paréntesis de a. Ahora, la derivada por la izquierda de a, se va a expresar de esta forma, como f' subíndice menos, para indicar que nos estamos acercando por la izquierda, paréntesis de a. El límite va a existir si es que estos límites laterales son iguales. Formalizamos eso en este teorema. f es derivable en a, o sea, f' de a existe, o el límite existe, si y solo si estas derivadas laterales son iguales. Veamos una función específica, donde se va a hacer este detalle. El valor absoluto. Es la función f de x igual a valor absoluto de x derivable en cero. Analicemos detalladamente. Derivada lateral derecha. Sería f' en cero, subíndice más, límite cuando h tiende a cero por la derecha, f de cero más h, menos f de cero, todo eso entre h. f de cero más h sería simplemente f de h, es decir, valor absoluto de h. Todo eso, menos f de cero es cero, quedaría todo eso sobre h, cuando h tiende a cero por la derecha. Recuerden que valor absoluto de h está definido como h, en el caso de el h ser mayor o igual a cero. Y el resultado va a ser menos h, si h es menor a cero. Aquí tenemos que h se acerca a cero por la derecha. Entonces, si nos acercamos por la derecha del cero, es que estamos tomando números positivos. Números positivos. Y el valor absoluto de un número positivo sale exactamente igual. Entonces, el valor absoluto de h es h entre h. Calculamos ese límite, se simplifica y todo eso, quedaría uno. Ahora, límite por la izquierda. Esto es para la derivada lateral izquierda. Sería f de cero más h, menos f de cero, todo eso sobre h. Acá quedaría como valor absoluto de h sobre h, cuando h tiende a cero por la izquierda. Si nos acercamos a cero por la izquierda, estamos tomando números que son negativos. Entonces, el valor absoluto de un número negativo sale con un menos delante. Calculamos este límite, se simplifica, quedaría menos uno. Entonces, el resultado final sería menos uno. Entonces, derivada por la izquierda y derivada por la derecha han salido distintos. Esto implica que f de x igual a valor absoluto de x no es derivable en cero. Eso es desde este punto de vista analítico, usando límites y todo eso. Ahora, veamos desde el punto de vista geométrico. ¿Qué es lo que pasa con la función valor absoluto en cero? Gráficamente, acá está el valor absoluto, eje y, eje x. Cuando x es cero, y vale cero. O sea, estamos en el origen de coordenadas. Observe que la gráfica de la función en cero presenta punta o esquina. Este comportamiento, que tiene el valor absoluto, se puede generalizar a funciones que tengan un patrón similar. Es decir, si yo tengo una función cuya gráfica presenta puntas o esquinas, en esos puntos donde hay ese comportamiento, no va a ser derivable. Entonces, ahí diremos, no es derivable porque presenta el gráfico una punta o esquina.